¿Qué es el Ateneo Pergamino? Estamos en la Sociedad Royal de Pergamino con el Presidente Alejandro Calderón que en el marco de un Ateneo Juvenil de Carvap, jóvenes de toda la provincia de Buenos Aires y de La Pampa están participando, buscando alternativas para el futuro de la actividad agropecuaria. ¿Qué tal Alejandro? ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que nos da mucho placer trabajar con un grupo acá del Ateneo Pergamino. O sea, son más de 25 jóvenes que están trabajando en forma muy activa. O sea, realmente estuvimos a la par de ellos organizando este congreso que realmente daba placer verlos trabajar con el ímpetu que lo hacían y realmente hoy convocar a toda la provincia de Buenos Aires y La Pampa y tenerlas acá reunidos es un logro muy importante. Y bueno, estamos participando de charlas realmente muy enriquecedoras. Han comenzado ellos con una fuerte tarea del lado solidario. Realmente están participando de la mesa solidaria acá de Pergamino y participando de toda acción que requiera la comunidad. Hoy nosotros estamos totalmente convencidos de que hay que sumar ideas nuevas. Tenemos que cambiar determinados esquemas que venimos de arrastre a lo mejor de un tiempo y valoramos muchísimo su participación. Estamos pasando el sector y está pasando un momento muy difícil. Muy difícil en cuanto a que hemos tenido, particularmente acá en Pergamino, una muy buena cosecha, pero lamentablemente eso no se ha traducido en un buen resultado económico. Y hay un gran desequilibrio en las cuentas que eso tiene muy preocupado a todo el sector porque las cuentas no cierran, estamos a pasos de cortarse las cadenas de pago y demás y por eso es esta reacción. Y hemos decidido, ya alineados con nuestras entidades MADES, mantener una línea de acción progresiva para, no tanto para, a lo mejor, torcer las voluntades de hoy de los gobernantes que ya están terminando su mandato, sino advertirle a los que vengan de que realmente esto hay que cambiarlo porque así como está, colapsa en corto plazo.